Música Hey que onda mi gente como estan en este video vamos a hablar acerca de la jornada de la salvadoria en premier league partido de ida de las semifinales y todos los temas relacionados a nuestras selecciones pero antes dos cositas primero que nada te invito a que te suscribas al canal me dejes tu like y tu comentario con respecto a cada uno de los temas y también mi gente el día de hoy te recomiendo la aplicación líder a nivel mundial en cuanto al fútbol y se trata nada más y nada menos que de OneFootball puedes descargarla totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción de este video porque también pueden encontrar toda la información relacionada a nuestra selección la información de cada uno de los jugadores que pertenecen a nuestra selecta resultados y estadísticas de cada una de las competencias a nivel nacional e internacional pueden marcar como favorito para tener todas las novedades de las selecciones que ustedes sigan de los equipos que sigan en el fútbol salvadoreño en el fútbol internacional en mi caso tengo como favorito a nuestra selección al Real Madrid y a Club Deportivo FAS descargate la app totalmente gratis con el link que está en la descripción ahora bien mi gente hablando acerca de las semifinales de la salvadoria en premier league el platense recibe en casa a las 2.30 de la tarde a los salvos de la alianza y los precios de este partido son 5 y 10 dólares partido de ida de las semifinales y en la otra llave el metapan recibe en casa a las 7.30 de la tarde al Club Deportivo Águila los precios de ese partido son 6, 12 y 18 dólares y tal y como se los preguntaba en la encuesta que les publicaba el día de ayer en la pestaña de comunidad la mayoría votó que pasáramos ambos partidos de las semifinales así es que mi gente van a tener ambos partidos en la página de facebook les recuerdo 2.30 de la tarde hora del salvador estaremos compartiendo el platense versus alianza y a las 7.30 el metapan contra el Club Deportivo Águila el link de la página está en la descripción de este vídeo o la pueden buscar ustedes mismos en facebook como AlejandroXD2.0 y ahí vamos a compartirles los partidos por otro lado entrando de lleno el tema de selecciones Hugo Alvarao Selecta Talent publicaba el día de hoy acerca de un jugador que aspira a poder llegar a nuestra selección se trata de Kian Alberto jugador iraní salvadoreño que estaba jugando en su universidad él nació el 22 de noviembre de 1999 tiene 22 años y firma con el Sporting Kansas City 2 de la MLS Next Pro es un volante mixto zurdo y aspira a llegar a nuestra selección en otro vídeo les comparto cómo juega este chico lo que habla Selecta Talent acerca de él así es que se estén muy muy pendientes porque ahí va a ir toda la información acerca de este jugador de la voz oficial que lo ha encontrado siguiendo con el tema de selecciones Hugo Pérez habló para Diario El Salvador y aseguró que Robinson Aguirre se queda con la sub-20 para el premundial uno de los jugadores revelación que debutó en el partido contra Guatemala la que perdimos 4-0 y que también fue titular en el partido contra la selección panameña así es que mi gente qué bueno que Robinson se quede con la sub-20 me parece bastante bien porque es un jugador bastante importante en el esquema del profesor Gerson Pérez también habló para Diario El Salvador el director deportivo Diego Enríquez y habló acerca del tema Nathan Ordaz y lo que mencionaba es que no hay que tomárselo como algo personal lo que decidió Nathan que hay que ver que hicieron las gestiones para que El Salvador estuviera entre las opciones de este jugador junto a combinados como México y Estados Unidos así es que mi gente ustedes ya saben lo que opino acerca de este tema nada más desearle mucha suerte al jugador fue bastante honesto desde un principio y a seguir buscando jugadores que quieran vestir la azul y blanco y ya para cerrar las noticias del día de hoy la selección mayor y la selección sub-20 inició los microciclos de trabajo en la cancha número 1 del complejo deportivo de la Fast Food así es que ahí tienen imágenes de los entrenos de nuestra selección así es que mi gente ahí pueden ver también a Bonigol, Denis Pineda y todos los jugadores que han sido convocados estaremos muy pendientes de cuando entrene Erika Balzeta no aparece en las imágenes pero cuando aparezcan las van a tener aquí de primera mano así es que comentenme qué opinan acerca de estos temas les recuerdo que la página de Facebook van a tener ambos partidos del día de hoy en las semifinales de ida de La Salvador y en Premier League y acerca del tema aquí en Alberto jugador descubierto por Selecta Talent tendrán otro video con toda la información y viendo cómo juega este chico así es que mi gente suscríbanse al canal dejen su like y su comentario sus pronósticos para el día de hoy y ya saben que iba la Selecta El Salvador y las pupusas sobre todo hizo en revuelta nos vemos en el próximo video y vamos que vamos muchachos yo sigo en Logoneta arriba del selección ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!